Muy buenas Vengadores y Vengadoras. Nuevo vídeo de Espacio Marvelita con sabrosas y jugosas especulaciones sobre el futuro del universo cinematográfico de Marvel. En esta ocasión toca hablar de villanos, más concretamente de aquellos que podríamos o nos gustaría ver en futuras películas de Marvel Studios. La lista es extensa, así que voy a dividirlo y este va a ser el primero de varios vídeos. Aquí Alex, director de Espacio Marvelita. Comenzamos. Una vez derrotado Thanos, y por partida doble en Vengadores Endgame, muchos fans nos preguntamos quién será el próximo gran villano del universo cinematográfico de Marvel. Eso suponiendo que lo haya, porque hay que tener en cuenta un rumor que afirma que Marvel Studios podría centrarse en pequeños arcos argumentales de tres o cuatro películas en lugar de desarrollar una enorme historia interconectada. Pero vamos a suponer que sí, que habrá un gran villano acechando y cuya amenaza irá creciendo durante los próximos años, hasta que sea necesario que los superhéroes del UCM se unan de nuevo para derrotarlo. Repasemos pues los posibles candidatos, empezando por aquellos que ya han sido presentados y derrotados, y que podrían regresar para vengarse. El primero de todos ellos es Ultron. Esto es una teoría más que otra cosa, pero es algo que podría ocurrir. La teoría sugiere que Ultron podría volver de una forma sorprendente. Si echamos un vistazo a los cómics, más concretamente a Aniquilación Conquista, la continuación del popular evento Aniquilación, Ultron asume el control de la Falange, una raza de extraterrestres que nacen de la infección de vidas orgánicas por un virus tecnoorgánico. Ahí, Ultron intenta llevar a cabo su plan de erradicar a la humanidad, algo cuya base ya existe en el UCM gracias a los eventos de Vengadores la Era de Ultron. Aunque en la película de Josh Weddon vimos a la Bruja Escarlata destruir su cuerpo principal, ciertamente existe la posibilidad de que el villano subiese una versión de sí mismo al sistema computacional del Quinjet, el cual utiliza posteriormente Hulk para llegar a sacar. Desde entonces, a la sombra de Thanos, Ultron podría haber estado reuniendo a un ejército por todo el universo. Y como apunte más que interesante, los rumores dicen que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 introducirá por fin a Adam Warlock, otra creación artificial. Aunque ambos lo son, Adam representa al espécimen orgánico perfecto, mientras que Ultron representa al espécimen robótico perfecto, dando lugar a un arco argumental que podría ser el resultado de un enfrentamiento galáctico de lo más interesante. Eso sin contar que después de todo esto, el gran villano podría acabar siendo el propio Warlock, cuyas acciones en los cómics han sido a veces cuestionables. Sobre todo cuando consigue las piedras del infinito e intenta purgar el mal de su alma a través de la creación de una versión de sí mismo llamada Magus. La segunda opción que contemplo es Ela. Siguiendo un poco la estela de Loki, o la teoría de Ultron sobre grandes villanos emergiendo de antagonistas ya establecidos, el personaje de Cate Blanchett podría ser una digna adversaria para los superhéroes del UCM, como ya demostró en Thor Ragnarok, acabando con toda resistencia esgardiana y destruyendo el Mjolnir. De hecho, hizo falta destruir uno de los Nueve Reinos para acabar con ella. Su principal problema es que, aparentemente, murió a manos de Surtur durante el Ragnarok. Sin embargo, considerando que no vimos el cadáver y que los dioses de Asgard son dados a eso de la muerte y el renacimiento, y más, siendo él a la diosa de la muerte, un regreso de esta villana podría ser fácilmente justificable. La tercera opción son los Celestiales. Y esta es una opción que podría barajar Marvel Studios si quiere seguir una línea diferente a la marcada por Thanos, yendo más allá y subiendo el listón. Los Celestiales son una raza de nivel cósmico de la que ya hemos visto dos miembros en el UCM. Por un lado, a Eson el Buscador, que aparece muy brevemente en Guardianes de la Galaxia como portador de la Piedra de Poder. Y por otro lado, a Ego el Planeta Viviente, el padre de Star-Lord interpretado por Kurt Russell en la secuela. Tampoco olvidemos que se dice que Sapiencial es el cráneo de un Celestial muerto. En los cómics, los Celestiales son un componente clave en el origen del universo Marvel. En su momento, fueron de planeta en planeta creando seres vivos que, posteriormente, derivaron en lo que conocemos hoy en día. Algunos de esos seres son los Eternos y los Desviantes, a los que próximamente veremos en su propia película. Así que parece difícil pensar que no veremos ahí alguna referencia a los Celestiales, quizás como anticipo de algo mayor. Además, es muy probable que los Celestiales tengan algo que ver con las Piedras del Infinito, cuyo origen todavía es incierto. Si nos guiamos por los cómics, los Celestiales son casi indestructibles, y los que han sido derrotados se regeneraron instantáneamente. Esto les haría rivales demasiado poderosos para los superhéroes del UCM, pero Guardianes de la Galaxia Vol. 2 ya estableció un precedente que demuestra que es posible derrotarlos. Si por alguna razón Marvel decide dar más importancia al lado mágico o sobrenatural del UCM, bien podría recuperar a Dormammu. Dormammu es una entidad interdimensional con una ambiciosa meta de conquistar todo el multiverso. El personaje es el tirano que gobierna en la dimensión oscura y fue creado para dar al Doctor Extraño un poderoso enemigo recurrente. Como recordaréis, el villano ya debutó en Doctor Strange. Ahí, Caethylius le invoca y este le pide que destruya los Santa Sancturum de la Tierra para poder llevar la dimensión oscura a la Tierra. En el final de la película, Stephen Extraño se enfrenta a la entidad en su dimensión, atrapándolo en un bucle temporal gracias a la Piedra del Tiempo. Para poder salir de él, Dormammu acepta no volver a intentar atacar la Tierra. Aunque el malvado villano no tuvo más elección que retirarse, los cómics han demostrado que estamos ante un ser inhumanamente paciente, por lo que encajaría como gran villano a largo plazo. Sin embargo, el hecho de ser derrotado por un solo superhéroe previamente le resta grandiosidad, y ni siquiera ha sido confirmado para la secuela de Doctor Strange. Siguiendo un poco la línea de Dormammu, si no se quiere repetir personaje y la franquicia del hechicero supremo no lo utiliza, también tenemos a Shuma Goraz, que en los cómics ha llegado a ser incluso más poderoso que Dormammu. Para terminar, está el mandarín, y por extensión, Fing Fang Fung. Fing Fang Fung es uno de los monstruos creados por Jack Kirby hace ya muchos años. Presentado inicialmente como un dragón de la mitología china, se reveló más tarde que en realidad se trataba de un cambio a forma alienígena. Junto a su raza, Fung intentó conquistar la Tierra en los albores de la historia humana, pero tras fracasar, permaneció dormido durante siglos. Un día, un hombre descubrió su nave y robó de ella diez sofisticados anillos de control, estableciéndose a partir de ahí como el mandarín. El mandarín debutó en el UCM en Iron Man 3, aunque en la primera película de la saga ya había debutado la organización terrorista conocida como los Diez Anillos. Aunque ese mandarín resultó ser falso, Kevin Fiji ha confirmado recientemente que veremos al verdadero mandarín en el UCM y que volveremos a tener noticias de los Diez Anillos. A esto, debemos sumar que hay rumores de la presencia de Fing Fang Fung en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, donde sería una de las criaturas creadas por el también rumoreado Alto Evolucionador. Además, también se rumorea que el mandarín sería el padre y el gran villano de la película de Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. Juntos y ya presentados, Fing Fang Fung y el mandarín serían una gran amenaza tanto a nivel terrestre como galáctico para los superhéroes del UCM. Y esto es todo por ahora. Podéis compartir vuestra opinión en los comentarios justo debajo. Para enteraros inmediatamente de todas las noticias oficiales y rumores del UCM, podéis visitar www.espaciomarvelita.com o seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram.